Aunque nuestra filmografía está muy virgen en numerosos aspectos por su juventud, podemos hablar de discursos temáticos en nuestra filmografía, qué aspectos antropológicamente hablando nos pueden ir distinguiendo como nación, hablando de cine, qué papel ha jugado la ley de cine para ir descubriendo nuestros propios miedos, nuestras alegrías, nuestras historias, qué atabi en la identidad dominicana en el cine. Vamos a hablar de este tema, ¿quiénes somos cinematográficamente? Vamos a hablar con el crítico dominicano, presidente de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica y además autor del libro El discurso temático en la producción fílmica dominicana, una cierta mirada al estudio y análisis de las reflexiones argumentativas en los recometrajes de ficción desde el 1963 hasta el 2018. Con nosotros, Félix Manuel Lora. Bienvenido, Félix, qué bueno tenerte con nosotros. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación, Roberto Miralba. Un placer, un placer tenerlo. Qué bueno. Gracias, gracias. Menos mal que otra gente habla de cine aquí, que no es solo Pinky. Una gente, una voz autorizada, uno, uno, dos. Mira tú, cito que hablan de un metal de Santo Domingo, de una cosa. No, no, no. Una cosa seria. Llévate de ellos, Félix. Llévate de ellos. Félix, gracias por venir. Es un chico eterno. Gracias a ustedes. Bueno, no se asusten por el título largo que tiene ese libro. Lo que pasa es que los que venimos de la academia siempre estamos acostumbrando a los títulos largos de tesis, tesis doctorales y todo eso. Y eso es parte también de esa desherencia. Hablar de cine dominicano, que mi tesis es que aún todavía no tenemos cine dominicano. Hay producción. Ah, no. No, 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 no. Todavía, todavía. ¿Por qué? ¿Desde qué aspecto lo dices, Félix? Lo digo con todo el derecho investigativo, porque decir cine es cuando ya se tiene una identidad bien marcada. O sea, nos falta una identidad en el cine dominicano. Claro, claro. Si reconocemos las cinematografías caribeñas, para hablar un contexto más cercano al nuestro, vemos, por ejemplo, en el caso de Cuba, que tiene la cinematografía más avanzada de las Antillas, ya tiene una identidad forjada. ¿Cuál es la identidad del cine cubano? Para que la gente comprenda, o sea, ponerle parámetros, para que la gente entienda cuando hablamos de identidad. Algo tan sencillo. No es tanto la forma de hablar. Si uno ve una película cubana, uno siente la isla. La isla se siente. Se siente por lo que piensa ese personaje cubano que está ahí, que vive en La Habana, que tiene ahí a su lado el malecón y ama mucho ese malecón y habla mucho de ese mar en ese sentido. Uno siente como que hay una aproximación a las identidades caribeñas y no tanto a las identidades antillanas. El cine nuestro, que viene mayormente influenciado por la publicidad de los años 70, viene muy influenciado. De hecho, los hacedores del cine, los que inician, vienen de la publicidad y la televisión. Así es. Todavía. Todavía. Llevamos ese lastre de lenguaje televisivo, de conceptos televisivos, que no corresponde a una identidad cinematográfica. O sea, lo que hemos hecho es traducir lo que hemos aprendido en el hacer de muchas décadas de televisión y publicidad, adaptar eso, un lenguaje cinematográfico, pero no es que haya un lenguaje nativo del cine todavía. Exactamente. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en las comedias, cuando vemos una cocina o en una película dominicana, esa cocina está reluciente y resplandeciente, que es el concepto televisivo. Claro. De vender una cocina, exacto. Del comercial, es verdad. El producto tiene que verse bonito, bien adecuado, bien cuadrado, bien primer plano, todo eso. Eso viene de la publicidad. No es una cocina real. Es verdad. Vaya a una casa de una cocina de clase de gente pobre, clase media, y usted ve, usted se siente que es todo esto. Entonces, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de que un cine necesita hurgar en muchos elementos. No es decir que el dominicano baila bachata, merengue, soja, come arroz, habichuela, carne. No es eso. Es lo intangible. Es cómo piensa en la psicología social de los dominicanos, qué piensa, cómo lo piensa y cómo lo dice en eso. Yo quiero apuntar una cosita, escúzame, porque al final el invitado eres tú, pero tocaste el tema del cine cubano. Me tocó la honra de trabajar en el Instituto de Cine de Cuba antes de emigrar acá y trabajar de la mano de Alfredo Guevara, que fue el presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Fíjense, y ese fue un tema que siempre discutimos, por qué Instituto Cubano de Arte e Industria, era un Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Y si bien coincido con Félix con el tema de la identidad, en muchas ocasiones Alfredo se acaba a relucir en conversaciones que teníamos. Decían, mira, la formación básica de los que crearon el Instituto Elicai venía de una formación académica en Italia y Sabatini y Fellini. Toda esa historia titón que había pasado por allá, el propio Alfredo, Julio García Espinosa, que en paz descansa. El Gabo, el Gabo. Exacto. Y así sucesivamente. Y después vino la etapa. Bueno, en esa etapa se hicieron grandes obras en blanco y negro de cine cubano, vinculado sobre todo a temas de la revolución, porque era lo que tocaba años 59, 60, 61. Ahora, después vino la asociación con el mundo socialista, sobre todo con gente que nos mantenía el cine en Alemania y la Unión Soviética en cuanto a recursos. Quiero hablar de laboratorios y de todo. Y vinieron mucha gente a rodar. Y gracias a eso, y ahí tenemos un ejemplo, Cuba, Cuba Baila, creo que se llama la película. Ahora no recuerdo. Y hay uno de los grandes doli que tiene, uno de los planos secuencias más largos que hay en el cine cubano. Y nunca, aún cuando teníamos toda esa simbiosis de, sobre todo de presencia europea socialista, estoy hablando de europea cualquiera, aún se vivió de Francia y fueron a rodar a Cuba el mundo y todo el mundo. Estamos hablando de que Cuba nunca perdió su identidad cinematográfica, ni su identidad cultural a través del cine. Aún esa presencia. Un último ejemplo, Fresi Chocolate, un gran título, fue una de las últimas películas dirigidas por Tito. Por cierto, ayer fue el cumpleaños de Vladimir Cruz, uno de los protagonistas, con Juan Jorge Perugorría, que trata un tema universal, ideológico, el tema de la homosexualidad, el tema social, etcétera. Un tema universal. Sin embargo, no deja de ser cubano y universal. Fíjense cómo es la historia. Y eso se logra trabajando mucho, reconociéndonos a nosotros, estudiando cada una de nuestras particularidades, culturalmente hablando, como bien decía Félix. O sea, Cuba logró mostrar en el cine la isla que era, con toda su diversidad. Hubo películas que se censuraron, todo. Eso lo sabemos y se ha hecho historia de eso. Pero todo forma una identidad. Y creo que en ese camino ha ido trabajando el cine dominicano. Nos falta mucho todavía, claro que sí, pero se irá trabajando y pasa por los libretistas, los guionistas, por el director. Pasa por muchas cosas que habrá que fundarlas, ni siquiera desarrollarlas. Hay que fundarlas desde cero. Escúchame toda esta decisión. No, 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 es válido. Tú diste, Roberto, una clave esencial. Ser universal, pero también ser local. Eso lo logró el cine cubano. Ser universal, pero ser a su vez muy cubano. Eso es lo que tenemos que nosotros lograr. Nosotros tenemos que ser dominicanos y perder nuestra identidad. Pero los temas tienen que ser universales. Fíjense cómo tú pusiste el tema de Freschi y Chocolate. Freschi y Chocolate lo que habla es, precisamente, todo el problema de la homosexualidad, la división y todo eso. Pero es un discurso de reconciliación. Hay un discurso de reconciliación estupendo. Entonces, son cosas que tenemos que restatar. De hecho, en el ICAE también pasó un dominicano que fue Oscar Torres. Claro, claro. Realengo 18 es una película. Eso es clásico, clásico. Es que yo me engranujo cuando menciona eso. Sí, sí. O sea, que un dominicano también que hizo cine en Cuba y retrató realmente las realidades que viven las naciones caribeñas en ese caso. Entonces, el problema nuestro es que es a partir de la ley de cine donde empezamos nosotros a tener una estructura de producción constante que ha permitido iniciar ahora, que estamos iniciando hace 10 años, la ley de cine, una antropología fílmica. ¿Qué es lo que necesita el país? Vamos a cometer muchos errores como cometieron todos los países. Entonces, fue como un ensayo y cada vez, cada película va teniéndose ese cuerpo de identidad. Hay rasgos, sí, hay rasgos. Hay muchos rasgos que están ahí, que podemos notar. Pero no se ha dado lo que se llama un cine de concertación. Un cine de concertación es que un grupo de realizadores propongan qué línea de búsqueda se puede encontrar dentro de lo que es la producción fílmica dominicana. Esos movimientos se dieron en Francia con la Nueva Ola, se dio en Brasil con el Cinema Novo, Globes Rocha, se dio en Inglaterra, Free Cinema, se dio en Estados Unidos con el cine independiente, John Cassavet, que era un cine al margen de todas esas grandes producciones. Porque hay un, eso tiene que verse, inclusive aquí se ha dado, se ha dado Roberto aquí, mírala, en lo que es la literatura, en la pintura y en la fotografía. Ya se han dado esos movimientos de concertación donde un grupo de realizadores ya unidos por una generación, una misma idea, se unifican y producen. Eso todavía aquí no se ha producido tampoco en el cine dominicano. Entonces, lógicamente, cuando yo digo que aquí no hay cine dominicano, es como una manera de provocación. Claro. Porque nosotros no podemos decir que nuestro cine es lo mejor del mundo. Nuestro cine hay que trabajar. Es un cine en construcción. Que poco a poco, poco a poco, se va dando esos movimientos. Y esa idea, lógicamente, nos falta academia. Porque la academia va unida, muy unida a lo que es la industria. La academia debe reforzar. Pero apenas tenemos la carrera de internet hace cuatro años. La carrera de la Pucamayma, que tenía de la comunicación social, que tiró su pensión hacia ahora, hace dos años, hacia el cine. Y otras universidades, Japón y todo eso. O sea que también, aunque la UAS del 79 estaba con un pensión de cine, pero es hasta hace diez años que estamos preparando las generaciones que se van a insertar dentro de la industria. O sea, somos muy jóvenes. Somos muy jóvenes. No nos falta mucho argumento. De hecho, el cine, en la política de la universidad, está llena de buenas ideas. Pero más realizadas. Félix, somos a veces... Sí. No, no, sí, ya. Tú sientes que somos en ocasiones muy duros con nuestro cine, que queremos apresurar nuestro propio proceso. Porque nuestro cine ha sido muy criticado. Sí, sí, sí. Nos falta tiempo. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Asegurar en ese hacer? Sí. Algunas críticas al cine dominicano, algunas son infundadas. Son solamente para meter cizaña. Hay muchas cosas. Otras sí están en la tesitura de una crítica constructiva. Eso sí, pero el problema de nuestro cine es que si lo comparamos con el cine que se hace en otras áreas, nuestro cine todavía está muy por debajo. Lógicamente, esto es un proceso. Los procesos no se saltan. Los mismos que estamos pasando nosotros, lo han pasado todos los países. Todos los países. Todos los países. Entonces, lo que pasa es que el apresuramiento es que el fenómeno nos llegó tarde, el fenómeno de producción. No obstante, no obstante, la práctica técnica data de los años 20, cuando Francisco Antonio Palau hizo la convocada de Cupido, hizo lo de la Virgen de la Altagracia en los años 20. Siempre siguió los 31 años de dictadura trujillista. Aunque no se hizo ficción, se siguieron produciendo documentales. Lógicamente, documentales propagandísticos, apología al régimen y todo eso. Pero había una práctica técnica, inclusive una práctica técnica. Entonces, la práctica técnica con respecto al cine nunca desapareció a partir de los años 20. Lo que sucedió fue que la producción de ficción dominicana se interrumpió en 31 años. Y esos 31 años ahora lo tenemos que recuperar. O sea, que es difícil. O sea, si tuviéramos con todo y dictadura. Fíjese que Argentina lo hizo, hizo cine con todo y dictadura. Chile lo hizo. España lo hizo con Franco. Había una comisión de censura, pero los realizadores siempre se le ingeniaban de buscar las vueltas y proponer sus ideas. Estados Unidos, el Código de Hades. Y después vino el marcapismo. El marcapismo. Que fue duro, fue duro. Entonces, nosotros no tuvimos esa experiencia. Lamentablemente, esa experiencia de los 31 años que se hubiera, el régimen, por lo menos, se hubiera promovido. Pero el régimen no le interesaba. No le interesaba que a través del entretenimiento se formaran ideas, ideas que iban focabando lógicamente la ideología.